Muy buenas gente, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos, bienvenidas, feliz navidad, estamos al día 24 de diciembre y eso significa que es noche de celebración. Nada de familia, nada de nada, solo sumos. Vamos a estar en directo reventando el banner de Yurius y tú vas a estar también. Hoy vamos a estar en directo a las 2 de la mañana hora española, tendréis los horarios en pantalla y es que vamos a estar tirando todo lo tirable por el bueno de Yurius. Yo voy a tener que calentarme un poquito porque actualmente digamos que no estoy muy preparado para el banner. Ese pitip en el banner seasonal la verdad es que se me fue un poquito de las manos, pero bueno, mereció totalmente la pena. Sin embargo ahora pues bueno, tocará pasar un poquito por caja para sacar al bueno de Yurius. Y es que ya sabéis que para garantizarnos un personaje tenemos que tirar 20 multis y hoy es el día en el que sí o sí los tenemos que tirar. Y ojo, cuidado, que no acabe tirando más. Todo dependerá un poquito de la suerte que tengamos el día de hoy, pero por supuesto estaremos tirando por el bicho. Os recomiendo echarle un ojo a lo que sería el vídeo del análisis. Ahí tenéis todo lo importante en relación a cómo biliarlo, cómo entender sus habilidades, cuál es la importancia de su carta, porque realmente en este caso recordad que la carta de Yurius es, vamos, notoriamente importante, de verdad. No tiene ningún tipo de sentido lo fuerte que es esa carta y lo que convierte a un personaje que ya de por sí es bueno en un auténtico monstruo. Con lo cual ya os digo, tampoco tengo intención de alargar muchísimo el vídeo de hoy, pero simplemente mencionaros que voy a estar en directo a las 2 de la mañana, aunque es probable que empiece antes, porque al final, pues bueno, sí, cenaré con la familia y tal, evidentemente. Pero lo más normal es que cuando se termine de cenar y cada uno se vaya a dormir, porque ya os digo yo que en mi casa la gente se va a dormir bastante pronto, pues estaremos en directo dándole caña al banner de Yurius y, por supuesto, pues bueno, haciendo muchísimas más cositas. Tengo a mucha gente apuntada para tirar conmigo, recordad que tenéis el Discord en la descripción y en el Discord os podéis apuntar para sumonear un poquito conmigo. Básicamente os lo, bueno, lo tenéis en la descripción, pero os lo pongo por pantalla para que lo veáis. Aquí hay un pequeño formulario, el cual podéis rellenar para poder tirar conmigo en cualquier banner. Hay muchísima gente que se ha apuntado para Yurius, ya veremos cuánta gente acaba sumoneando, que al final la mayoría de las personas se acaban calentando antes de tirar conmigo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tengo muchas, muchas ganas de que esto ocurra. Ya sabéis que esta sección la teníamos con el Blazing, la tuvimos también con el Gran Cross, pero para mí nunca fue lo mismo, ya lo dije muchas veces, con el Blazing me lo pasaba muchísimo mejor. Pero aquí estamos para repetirla en Black Clover Mobile y disfrutar con todos vosotros y vosotras. Así que, nada más gente, no me voy a enrollar más, este bicho será nuestro al terminar el día de hoy. Yo ya os adelanto que mínimo le tiraré un piti, pase lo que pase, ya os adelanto yo que va a ocurrir. Así que espero tener algo de suerte, al igual que lo tuve en la JP, porque la JP, este personaje, no sé por qué, pero me quiere muchísimo. De las dos veces que le he tirado, la primera vez que le tiré en dos multis me salieron dos, y el otro día le tiré un par de multis también, en la versión japonesa, y me salió otro. O sea que, no sé, no sé qué pasa, no sé qué pasa con Julius y mi cuenta japonesa, pero está on point, esperemos que hoy también se acabe poniendo on point. Igual el secreto, ojo, cuidado, es el de llevar a Nozzle de personaje principal, porque en la otra cuenta también lo tengo de personaje principal. A lo mejor bugueas un poco el juego y el juego piensa que tienes una cuenta de mierda, que ojo, la mía pues está bastante bien, la verdad, no me puedo quejar, ¿no? Pero a lo mejor el juego piensa que tienes una cuenta de mierda, porque tienes a Nozzle de personaje principal y te da cosas mejores. Es bastante probable que funcione de esa manera. Estoy prácticamente seguro de que funcione de esa manera. Así que nada más, me voy a ir despidiendo por aquí, recordad que, insisto, estaremos en directo reventando el banner, y nada más, nos vemos en el directito. No faltéis, ¿eh? Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!